Hola, ¿cómo están? Yo soy Frost, fotógrafo y productor musical y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a lo nuevo de G-Idle que se llama Queen Car así que vamos a ponerlo ya Ok ¿Entra cirugía plástica? Me encanta esa toma nocturna en la calle Profundidad de campo, súper leve Hay un poco más abierto Chomillán Me encanta esa voz profunda de Ugi Rescata a tu amiga Oh, nice Esta toma me recuerda a Euphoria un poquito a la serie Euphoria Bastante iluminado para un club Es una toma interesante O se ha visto desde ese ángulo que sea como algo más O sea, eso sí ya es más club Esas las cosas no tienen que ser 100% realistas sino pensar más en qué funciona para la estética del video Manejan muchísimos looks Ush, esto es otra cosa totalmente diferente Super ochentas Como instrucción de aeróbicos de los ochentas Esa toma está hermosísima Otro mood Otro look totalmente diferente Todo el concepto Y eso está grabado como en California, ¿no? Creo que grabaron en Estados Unidos Sí que es una tendencia muy fuerte últimamente, ¿no? Que Jisoo grabó en Estados Unidos ¿Quién más grabó en Estados Unidos hace poco? Ive No me acuerdo quién fue Y ahora G-Idle Nice Y el temita está chévere No te operes Eres perfecta como eres Oh Eso También súper linda esa toma Y basado en esa toma es que estamos Haciendo nuestro esquema de color hoy Teléfono dos milero I feel sexy, pretty, blue Allergy I feel you Nice I feel Creo que así se llama el álbum, ¿no? Listo Vamos a hacer el análisis Más detenido Eso es Aip Jeje Jeje De mini Y la ves como La ve como súper popular En las redes Se ve el espejo Y decide operarse Para ser más popular Más o menos Pero al final Vemos que se sale Como de la De esa De la anestesia Y tal vez renuncia A la operación Y se acepta como es Es lo que entiendo Así de primerazo Entonces toman En el hospital Ella entrando Todos felices De verla Que te vas a operar Esta toma me encantó La profundidad de campo Superficial Quiere decir Que este fondo Se ve súper Borroso Por así decirlo O desenfocado Y ella está Totalmente en foco Entonces crea Una separación Brutal Y nos permite Centrarnos en ella Pero nos da Un fondo Bastante estético Bastante bonito También muy suave El contraste No es muy fuerte Lo podemos ver Digamos en las partes Más oscuras Del video Donde la parte De los negros Realmente no es negra Sino es como Un gris Como mate Y las partes Digamos más claras Los highlights Que llamamos Las partes más iluminadas No son 100% blanco Entonces crea Un contraste No tan fuerte Una imagen Un poco más uniforme Aquí un plano Un poco más abierto Entonces ya Vemos más El cuerpo Donde ya va A crear El caos Literalmente Ahora no sé Si este personaje De Soyeon También está Ligado a la que Está entrando A la cirugía Oh miyeon Que linda ¿Quién es ese Pendejo? Déjalo Mini No mentiras Mini es libre De estar Con quien le dé La gana Las tomas Del club Súper chéveres Me encanta Siempre Ese fondo Magenta Con azul Con violeta Con púrpura Ahí el enfrentamiento En la pista De baile Entre chicas Populares Todo el concepto Es muy Norteamericano ¿No? Por así decirlo Muy gringo Genial Esa voz Gruesa De Uki So pretty Like Ariana Esta parte Me encantó También Digamos En cuanto A diseño De producción Porque cada set Es totalmente Diferente Y esta es Una Digamos Una Escena Más retro Y se ve En la iluminación Se ve En el vestuario En el styling Del pelo Un poco Del maquillaje Millón La más Classy Acá en el Valle De California Lo que yo Intuyo Que es California Alto rango Dinámico Es decir Podemos ver El cielo azul Normalmente Digamos Cuando uno toma Una foto Así Se ve el cielo Totalmente blanco Así está azul Porque las cámaras Por lo general Tienden a exponer A que uno Se vea bien Y el fondo Se puede sacrificar Probablemente Con estas cámaras De cine Y con las que Hacen estos videos De alta Producción Entonces Se tiene un Rango dinámico Altísimo Donde se puede Percibir Tanto el color Del fondo Como el del frente Obviamente También ayudados Con reflectores Dentro del set Si bien Digamos Ahí El cielo Se ve blanco No se le dio Tanta prioridad A los actores Estas tomas Del baño Me gustan Mucho Estas Esta iluminación Ayuda mucho Siempre Y a lo largo De todo el video La iluminación Es súper suave Lo cual también Me encanta Las chicas populares Ella está Al bajo El efecto De la anestesia Esto te da La risa La canción En sí Es bastante Clubsera ¿No? Bastante Y ahí ya Le tienen Delineado Por donde Van a cortar Corre Corre Y salió Como inició En el video La misma chica Y la están Saludando ¿No? La noticean Esta toma Súper chévere Me gusta La composición En diagonal I feel you I feel Listo Y eso fue G.I.L. Con Queen Card Muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos Pronto En una nueva Videoreacción Y análisis Cuídense mucho Chao Chao Chau 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 Chau